Cuánta amargura dejaste en mi vida Cuánta tristeza de angustia y dolor Cómo me duele mujer tu partida hacia no ser que otro puerto lejano de amar ¿Quién borrará de tus labios mil besos? ¿Quién mis caricias te harán olvidar? Yo solo sé que te quiero en secreto Tú si me olvidas tendrás que llorar Y él borrará de tus labios mil besos ¿Quién mis caricias te harán olvidar? Yo solo sé que te quiero en secreto Tú si me olvidas tendrás que llorar una Street temprano Y él borrará de tus labios mil besos ¡Y él borrará de tus labios mil besos! ¡Hay algo! blamed